¡Suscríbete al canal! 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 Lo va a pagar Lucas y María Si le damos a OK Ya lo tenemos todo listo Y si le damos aquí arriba Propina, en este caso no estamos en ningún bar Pues le damos a Continuar, lo dejamos en cero Saldrá un pequeño anuncio Que yo lo tengo bloqueado por AdAway No es que no me guste que salga la publicidad En esta aplicación precisamente Sino que ya me la quitan todas Le damos a Continuar Y así es como quedaría Si queremos cambiar el nombre al ticket Para luego tenerlo más presente Pues por ejemplo voy a poner correos Vale, voy a poner correos Listo Y ya lo tendremos disponible luego para que lo veáis De una forma más ordenada Luego pues evidentemente el ticket podemos compartirlo Vía Twitter, voy a mandar un mensaje directo Por ejemplo, bueno un mensaje no, un tweet Creo que era más fácil el tweet Para poder visualizarlo Le damos al tweet Y ya vemos aquí Como quedaría la cosa Pues quedaría tu cuenta de Blitter Se quedaría José y David Tienen que pagar el regalo pequeño Vale, que sería Lo dividen en dos Que sería mitad Y luego Lucas y María Tienen que pagar a mitad La carta certificada La verdad que viene muy bien Ya os digo para compartir gastos Ya sea por ejemplo De vuestro Hipermercado O de No sé Regalos Para cumpleaños Fiestas Casas que coge de veranos El tema de Si salís en pareja Y a mi me ha encantado Evidentemente también podéis hacerlo Voy a eliminar este ticket Podéis hacerlo de una forma manual Que también me ha gustado Si le damos a transcribir manualmente Le damos aquí Transcribir manualmente Y aquí podemos ir metiendo los productos Si le damos a pizza Pues elegimos el producto Ponemos el precio En este caso voy a poner 8 euros Ponemos Coca-Cola por ejemplo Coca-Cola Ponemos por ejemplo 2 euros Y así sucesivamente ¿Vale? Podemos meter un montón de productos Y luego igual Si le damos aquí arriba Lo confirmamos Así sería A ver si enfoca la cámara Pizza y Coca-Cola Y si le damos a continuar Pues lo mismo Seleccionamos a las personas Que queremos que paguen cada cosa Y ya os digo que de una forma muy sencilla Vais a tener vuestros tickets Y todo muy ordenado Vale, listo Aquí no dejamos ninguna propina tampoco Le damos a continuar Esperamos el anuncio Que ya os digo El anuncio cuando yo lo tenía Tampoco era sonoro No tenía De estos típicos que salta la música Que te molestan hasta incluso por la noche Ni nada Le damos a continuar Así quedaría el producto Y si queréis modificar cualquier cosita O a la persona o lo que sea Pues podéis hacerlo Y si no pues le dais a listo Y ya está Ya tenemos la cuenta de antes Y la de correos Y bueno Y si la compartimos Pues como os decía antes Lo voy a compartir vía tweet Aquí directamente le damos Y ya veis el desglose De la factura Así que bueno Ya os digo que es una aplicación Que a mí me va a venir muy bien Si sois de salir con amigos Y demás Os va a venir también muy bien a vosotros Porque de una forma muy ordenada Lo vas a tener todo Pues en un ticket Y lo podéis pasar luego por Whatsapp Por Telegram Y ya os digo que Que os va a venir fenomenal Así que nada chicos Darles las gracias Al desarrollador Que bueno Se ha portado muy bien Cuando le dije Que había una función Que bueno Que echaba de menos en la aplicación Y la puso El nombre del desarrollador Lo veréis aquí Lo voy a enfocar Que se llama Samuel Sou tuyo Sobral Así que muchísimas gracias Por la aplicación Y bueno Espero que siga en mantenimiento Que siga añadiendo nuevas funciones Si las veis necesarias Y bueno Aunque ya os digo que para mí A día de hoy está perfecta Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado Darle a like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!